Estamos trabajando en la nueva ruta entre Onagoiti, Buchardo y Charlone. Seguimos avanzando en este tramo de la Ruta Provincial 26 y el límite de la Provincia de Buenos Aires, que permitirá agilizar el tránsito y brindar mayor seguridad vial para los vecinos de la zona. Otro compromiso del Gobierno Provincial para el progreso de los cordobeses. Ves, entre todos podemos y hacemos más. Gracias.